¿Qué son estos? Estos son los nuevos zapatos. Se llaman Boots by Bray. Dios mío, tus zapatos son bonitas. Gracias. ¿Sabes lo que están viendo ahora? Pero yo escucho música. ¿De dónde viene? Tú estás escuchando a mis nuevos zapatos. Estos Boots by Bray son caros, pero vale el dinero. También los zapatos te van a traer muchos amigos para ti. Tú vas a necesitar estos zapatos para su vida. Tú no tienes que preocuparse porque estos zapatos son hidrofugo. Generalmente, todos los zapatos que tienen altavoz son mal porque la calidad de música no es buena. Boots by Bray son fuertes y traen buena calidad de música. Se puede oír desde el 7 kilómetros. Ahora. 555-667-53433. Se compran ahora.